Las asociaciones de salud y el Colegio Médico Dominicano anunciaron un paro el próximo 27 en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social en demanda de un 5% para el sector salud y un reajuste salarial. Veamos. Los gremios de la salud agrupados en el Pacto Nacional de la Salud anunciaron que tras largas horas de diálogo sin respuesta por parte del Ministerio de Salud, paralizarán las labores en los hospitales de la región norte y sur del país. A paralizar el próximo miércoles 27 de lo corriente a todos los hospitales del IDSS y del Ministerio de Salud Pública de la región norte y el jueves 28 en la región sur. Mientras que representantes de agrupaciones médicas dicen estar cansados de que el gobierno sea indiferente con el sector. El gobierno y las autoridades no nos han dejado otro camino que sumarnos a esta lucha y reclamar mejores condiciones en los hospitales tanto de salud pública como del Instituto Dominicano de Seguro Social. El Pacto por la Salud plantea discusiones en torno al sistema sanitario nacional. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Y precisamente ante el anuncio hecho por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que convocará para este 27 y 28 de este mes paros de labores en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y de Salud Pública, pacientes se mostraron en desacuerdo con que los médicos paralicen las labores en los centros de salud por considerarlo un abuso, mientras que otros se mostraron de acuerdo con lo exigido por los galeros. Deben de dejar los hospitales solos porque los pacientes no tienen la culpa de eso. No, la palabra dice que a paz no ha llamado el señor, es mejor que estemos en paz. Y eso de huelga nunca es bueno porque nunca trae cosas buenas. Porque hay que dar asistencia a los enfermos, entonces ahí tienen un problemita. Ellos quieren huelga, entonces no atienden clientes, ni los pacientes, ni nadie. Eso es lo que ellos tienen que hacer, atender. Según un recorrido hecho por nuestro compañero Junior Trinidad por varios hospitales, los pacientes estuvieron manifestando y dijeron además que el gobierno debe tomar en cuenta que los médicos necesitan aumentos de sueldo para que los tiempos de protestas médicas no perjudiquen a los pacientes que acuden a chequearse la salud. Waldo Ariel Suero hace varias demandas al gobierno para mejorar, dice él, el sector salud del país. La costa este de los Estados Unidos se enfrenta desde este viernes una gran tormenta que durará al menos 36 horas y dejará entre 30 y 71 centímetros de nieve con vientos de hasta 96 kilómetros por hora, lo que ha obligado a declarar la situación de emergencia en seis estados. Al menos se reporta la muerte de cinco personas. La capital del país, Washington D.C., está en el centro de una tormenta que tiene en máxima alerta a 29 millones de personas que afectará también a un total de 85 millones desde Atlanta hasta Nueva York, Washington D.C., Maryland, Virginia, Pennsylvania, Carolina del Norte, Tennessee, están en estado de emergencia. Bien, especialistas continúan la advertencia sobre el incremento de las enfermedades respiratorias por lo que llaman a la población a adoptar precaución. Nuestra compañera Xiomara Brito nos amplía. Para la subdirectora del Hospital Materno Infantil Santo Socorro, dicha patología puede ser multicausal. Cualquier proceso viral, que es lo más frecuente que ocurre, un proceso de gripar, vienen y hacen una respuesta a nivel bronquial y entonces necesitan venir porque tienen dificultad respiratoria. La especialista indica que la falta de higiene y no tomar las medidas necesarias pueden ser la causante de dichas enfermedades. Pero yo siempre trato de en mi casa no tener nada de olor, el polvo de una vez la congestiona. El humo lo congestionó. Esta vez también mi esposa pasó cerca de un lugar donde había humo y se congestionó nuevamente. Entre las enfermedades más comunes está la neumonía, asma bronquial y las obstrucciones en las vías respiratorias. Ciudadanos y miembros de la sociedad civil y juntas de vecino trataron de impedir de forma violenta en llamas a la distribución del desayuno escolar, alegando que está intoxicando a los niños. Vamos a pasar con otra información y es precisamente que ciudadanos y miembros de las juntas de vecinos y la sociedad civil trataron de impedir de forma violenta en llamas a la distribución del desayuno escolar, alegando que está intoxicando a los niños. Vamos a pasar con nuestro compañero Starling Mateo Félix desde llamas a. Por la finalidad de ser escuchados intentaron detener el almuerzo escolar, según ellos no es el más apropiado para sus hijos, por lo que solicitan de que se le permitan cocinar en la misma escuela. La comida que le traen no sirve y nosotros queremos cocinarle nosotros una comida de buena calidad. A simple vista se pudo observar a algunos de los estudiantes que no consumen el almuerzo escolar de la Escuela Básica Buenos Aires, ubicada en la comunidad El 35 de Llamasá, simplemente llevan de sus hogares su propio almuerzo. Están llevando por cubetas, se llevan las fundas de panes, no le dan a los niños su leche suficiente, se la están llevando para su casa. Usted va a la casa de esas personas y usted las halla a la nevera de ellos llena de leche. Los responsables de suplir el almuerzo escolar de esa demarcación estudiantil es la suplidora Hermanas Concepción, por lo que se espera respuesta por parte del director del INABIE. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro. Mil y pocos estudiantes acudieron este viernes a las escuelas públicas para ingresar o interesarse por la docencia, aunque las autoridades educativas exhortaron a los padres a que enviaran a sus hijos a los centros educativos. Nuestro compañero Pablo Luis Santana visitó varias escuelas y veamos cuál fue la impresión. Pese al esfuerzo del Ministerio de Educación para que los estudiantes no perdieran un solo día de clases, una vez más los padres decidieron no acatar el llamado que hizo esa cartera estatal para que asistan a los centros educativos este viernes. La asistencia ha estado muy baja, ya que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. La asistencia ha sido muy baja, nosotros tenemos un 30% de la población que tenemos aquí hoy. La asistencia lamentablemente solamente se cumplió alrededor de un 60%. En el caso de la Escuela República de Argentina, ubicada en la zona colonial del Distrito Nacional, 417 estudiantes están matriculados en este centro educativo, pero tan solo cerca de 210 acudieron a clases este viernes. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y las enfermedades cardíacas representan la tercera causa de muerte en el país. Para el cardiólogo Fulgencio Severino, cada año se adicionan unas mil personas a los tratamientos cardíacos y patologías ligadas a la enfermedad. Esto acuició sin que las autoridades de salud hagan nada para disminuir las estadísticas. Fulgencio Severino cuestiona que este tipo de enfermedades no sean cubiertas en su totalidad por la seguridad social. Y mucha gente muere porque son equipos caros y la seguridad social no los cubre, pero tampoco el gobierno tiene una política de decir que va a garantizar que estos pacientes no mueran. Igualmente te pasa con el infarto agudo del miocardio. El especialista indicó que se deben hacer más esfuerzos para que se les garantice un servicio de salud más eficiente a los pacientes con patologías cardíacas. Y el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, canceló a la directora del Distrito Educativo 1601 de Cotuí, Eudosi Altagracia Herrera de la Rosa, acusada de hacer uso indebido de los recursos del ministerio en labores de promoción política. De acuerdo al funcionario, Herrera de la Rosa es acusada de convocar a los directores educativos correspondientes al distrito escolar a una actividad proselitista a favor del Partido de la Liberación Dominicana, señalando obligatoriedad en la asistencia del acto. Tras la pausa, el jefe de la policía defiende operativos de detención de motoristas y aumentan actos delincuenciales en el sector de Villa Consuelo.